Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? También amigos colchoneros, ¿por qué no? Porque todo el mundo sabe que soy culé a muerte, de pura cepa, pero hay equipos que también me caen bien. Equipos como el Atlético de Madrid, Sevilla y Boca Juniors. Y ahora, vámonos al lío. Este fin de semana, este sábado, en Chamartín, a las 9 menos cuarto hora nacional, el derbi más igualado de la década. Sobre todo, después de la marcha de Cristiano Ronaldo, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Duelo de entrenadores, Simeone Lopetegui. Duelo de porteros, Oblak, Courtois. Aunque para mí, y sin lugar a duda, los dos mejores porteros del mundo son Ter Stegen y Oblak. Duelo de defensas, Godín, Varane. Duelo de centrocampistas, Koke, Kroos. Duelo de delanteros, Diego Costa y Benzema. Y sobre todo, el gran duelo donde todo el mundo va a estar mirando con lupa, entre Griezmann y Modric. Donde está, sin lugar a duda, el juego, el Balón de Oro de este año. Y ahora, vámonos con las alineaciones. Empezando con la alineación colchonera. Oblak en la portería, Juanfran de lateral derecho, pareja de centrales, Godín y Jiménez. Y como lateral izquierdo, Lucas Hernández. Rodrigo de pivote defensivo. En el centro del campo estará Saúl y Koke. Griezmann jugará como media punta. Lemar como extremo izquierdo. Y en punta estará Diego Costa. Un equipazo sin lugar a duda. Y ahora vamos también con la alineación de Real Madrid. Courtois de portero. Lateral derecho, Carvajal. Pareja de centrales, Varane y Ramos. Y Marcelo como lateral izquierdo. Casemiro como pivote defensivo. En el centro del campo estará Modric y Kroos. Bale jugará de extremo derecho. Asencio también jugará de extremo izquierdo, sobre todo después de la baja de Isco. Y Benzema jugará como 9 de punta. Ahora, hombre, yo voy a ser sincero. Yo voy a ser sincero. Yo pienso sinceramente que el Atlético de Madrid tiene mejor equipo. Tiene mejor equipo, mejor bloque y mejor entrenador. Pienso, quiero y creo que el Atlético de Madrid va a ganar y merece ganar. Sobre todo después de las dos finales de Champions perdidas de manera injusta contra Real Madrid. Por favores arbitrales hacia Real Madrid o por errores arbitrales. Es como usted quiere pensar. Pero no tengo ninguna duda que si el VAR actúa bien y si no hay errores arbitrales o favores arbitrales hacia Real Madrid, el Atlético de Madrid va a ganar sin lugar a duda. Y no solamente va a ganar, sino va a golear como hizo en la final de la Supercopa de Europa. Esto ha sido todo por hoy, amigos. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, Forza Atlético de Madrid y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.